Se rompió el rating luna llena, yo soy Cesarito Medrano de Adel Papo Y estoy en la calle porque es el show de la calle y vamos Ah bueno, ok, gracias, gracias, es mi asistente Papo, papo, yo nunca te llamaba por favor Franklin Soto Oye, arranca pa' acá, corre, a ver si tú me sacas de este libro ¿Qué? Con los bonjes Con los bonjes, falta uno, digo, faltan dos ¿Qué faltan qué? Digo, faltan tres Pero que músicos más irresponsables Bueno, papo, faltan siete, papo ¿Faltan cuántos? Arranca pa' acá, arranca pa' acá, ven Guira, maraca, timbales, tumbadora, teclado, sonido No, Franklin, no, Franklin, no Ven pa' bonjes, arranca pa' bonjes Ok, ok, voy para allá, ya Apoteósico A bailar la sangre de los goles Con quiero que mire pero tengo a ley Vinieron Luis H. Y Julito A bailar la sangre de los goles Báilalo, 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 mi negra Vengo con tu regrito A bailar la sangre de los goles Con quiero que mire pero venga lo A bailar la sangre de los goles A bailar la sangre de los goles Báilalo, 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 mi negra Ven con tu negrito A bailar la sangre de los goles A bailar la sangre de los goles Que está todos los domingos De 6 a 10 de la noche Patrocinado por el Ministerio de Turismo Así que Se rompió el rating El show De la calle ¡Luna llena!